El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha anunciado esta mañana que el Gobierno regional va a ampliar hasta el mes de diciembre de este año los contratos hechos al personal sanitario con motivo de la pandemia de COVID-19. 4.617 empleos en el sistema sanitario que se van a mantener, aunque su duración en un primer momento llegaba a su fin este mes de agosto. Los anteriores balances de superávit los hemos dedicado clarísimamente a reforzar las políticas del estado del bienestar. De hecho, este superávit también nos va a ayudar a cumplir con uno de los compromisos que habíamos adquirido y era mantener, como vamos a hacer a partir de estos próximos días, los contratos, mantener el empleo que hemos contratado de manera excepcional en materia sanitaria con el COVID-19. Estamos hablando de 4.617 empleos que en el sistema sanitario no vamos a mandar a la calle, sino que vamos a mantener en lo que nos permite la ley inicialmente, que es hasta que se acabe el año, hasta el 31 de diciembre. Y nos lo plantearemos, además, a medio plazo, como comprenderán cuando llegue ese momento. Siguiendo un clave sanitario avanzado que ayer fue el primer día que se superaron las 500 operaciones quirúrgicas en los hospitales de la región, un dato que está por encima del registrado antes de la declaración del estado de alarma por la pandemia. García Pagé hacía estas declaraciones tras la reunión que ha celebrado esta misma mañana en el Palacio de Fuensalida con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con quien ha tratado asuntos relativos a los fondos europeos, la ocupación ilegal de viviendas, la situación COVID en el país, la legislación sobre bienestar animal o el déficit del estado. Precisamente respecto a este último asunto, García Pagé ha destacado que por segundo año consecutivo, Castilla-La Mancha ha cerrado el ejercicio con superávit y ha garantizado que los 141 millones de euros de este superávit se dedicarán a empleo, empresas y autónomos. En este mismo sentido ha asegurado que la buena gestión en el área económica del Gobierno regional lleva a ser una administración bien pagadora. Castilla-La Mancha se situó en diciembre de 2021 como la cuarta región del país de régimen común que más rápido paga a sus proveedores. La realidad es que nosotros tenemos hoy por hoy una marca, creo, de gestión rigurosa en materia económica que nos lleva a ser una administración bien pagadora, que nos lleva además a haber rebajado la segunda comunidad autónoma que más ha bajado la deuda a lo largo de este último ciclo y que además se permite tener un cierto superávit que lo que nos da es respiro y oxígeno, como comprenderán aquí no lo vamos a malgastar. Al contrario, creo que es el momento de sumar esfuerzos con la estrategia de recuperación que se está planteando a nivel nacional y europeo y por tanto ya les digo que el superávit que nos reconoce el Estado y que nos reconoce la Unión Europea, la Comunidad Autónoma, va a ir dedicado de forma preferente a reforzar las políticas en empleo, en empresas y en autónomos. El mandatario Castellano Manchego ha explicado al ministro la situación que se está sufriendo en muchas localidades de Castilla-La Mancha ante la ocupación ilegal de viviendas, por lo que le ha entregado el proyecto de ley de seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas de Castilla-La Mancha. Hemos hablado de una legislación que nos importa mucho porque las comunidades autónomas, dentro de la capacidad que tenemos, en la medida en que somos Estado, tenemos capacidad de proponer iniciativas legislativas y una que nos importa mucho y agradezco muchísimo la sensibilidad y la disponibilidad del ministro y del Gobierno de España para abordar este asunto, es la ley que regula o que combate, si no total, parcialmente, el fenómeno de la ocupación ilegal o del delito contra la propiedad privada en determinadas zonas de Castilla-La Mancha y de España. No es un tema menor, es un tema importante, es un tema que nos afecta, sobre todo, a los que tenemos alma social y me vale mucho, aunque ahora lo planteará, la actitud y la senda que esta legislación va a poder tomar en los próximos meses a nivel del Gobierno central. Es nuestro papel intentar ayudar. Y siguiendo con la legislación estatal, el presidente Castellano Manchego también ha puesto a disposición del Gobierno de España la Ley de Bienestar Animal, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha aprobada en las Cortes en 2020, que cuenta con el apoyo de todos los sectores implicados, tal y como aseguraron tras la última reunión con estos. Gracias.